El día 25 nos recibió el presidente del superior, el doctor Panissi, donde pusimos en conocimiento que él era un empleador. El Poder Judicial es un empleador y como tal tiene obligaciones. Es empleador porque tiene presupuesto propio. En ese presupuesto está salario y los costos laborales, es decir, aportes y contribuciones y en tal sentido, bueno, que nos contesta que hay usos y costumbres en la provincia, que eso lo hace economía, los aportes y contribuciones. Entonces, como el lugar de ajuste de la provincia de Chubut son los jubilados, los aportes los hacen cuando se les canta o cuando les queda bien. El tema es que la ley dice cinco días después que cobra el activo. Entonces, ante esto, con la ley en la mano, atentamente el presidente del superior llamó a un técnico, al jefe de administración de la justicia, y marchó por eso, tenemos razón los jubilados. Entonces nos planteó dos alternativas. En el caso del Poder Judicial, que de paso lo digo, los compañeros del Poder Judicial y pensionados del Poder Judicial recibieron un aumento hace 90 días y lo van a cobrar mañana. 90 días después de que el activo puso el 14% de su salario y que el patrón tenía que poner el 18. Eso lo digo al pasado. Entonces Panisi nos dijo, con respecto a lo que a él le corresponde, el Poder Judicial, él va a hacer el seguimiento del quinto día. Es decir, que al quinto día esté el dinero. No sé cómo lo va a hacer, nosotros vamos a... Él va a controlar la economía y nosotros controlaremos a Panisi. Pero además nos dio otra alternativa, de generar una normativa que obligue a que eso sea de esta manera, más allá de lo que dice la ley. Y qué bueno que se iba a poner a trabajar, le planteó a una de... Estuvimos tres jubiladas. A una de las jubiladas, que su marido ha pertenecido al Poder Judicial, le pidió ayuda como abogado para la redacción de la norma. Como nosotros sabemos que eso es cuando tengamos tiempo, nos reunimos con jubiladas del Poder Judicial de KELF, llámense ex camaristas, ex juezas, etc. y la semana que viene empezamos a trabajar con el equipo técnico, digamos, de judiciales, los que tienen los elementos precisos, sobre esa normativa para que no corra el tiempo y no suceda nada.